La candidata Keiko Fujimori ha manifestado que para ella es muy extraño que la izquierda ahora apoye a la derecha. ¿Qué tiene que opinar a usted? No, lo que pasa no se trata de la izquierda a la derecha, se trata de definir al Perú si queremos la senda de la dictadura y del autoritarismo y del narcotráfico o un gobierno democrático, constitucional, con respeto a la dignidad y a la decencia de todo el Perú. ¿Cómo se reciben el apoyo de Verónica Mendoza? Tened en cuenta que en la primera vuelta, en la plena campaña, también hubo pullas, hubo insultos entre los mismos candidatos. En todo proceso electoral hay eso, entonces yo creo que no es nada irregular. Lo importante es que Verónica ha reflexionado y ha orientado a sus seguidores para que decidan votar por la democracia antes que por la dictadura. ¿Cuál va a ser la estrategia de campaña de cara al 5 de junio? Ya hemos recibido la adhesión de muchos organismos políticos, organizaciones políticas establecidas y en gestación y también representantes de diferentes organismos sindicales, laborales, institucionales y todo ello, todos ellos son bien recibidos para un gobierno democrático.